muy buenas a todos gente qué tal estáis bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a the last of us 2 remasterizado continuamos con la aventura de el y dina en este caso porque estábamos justo en esa parte de la escuela en la que tenemos que escapar después de que nos hubieran capturado los malos que perseguían a que mataron a joel evidentemente estamos en este punto de la historia en el que joel se han cargado con muchos de vosotros ya sabréis en este juego que ya habéis jugado lógicamente después de cuatro años que salió el juego pues seguramente la gran parte de los que estáis viendo este esta serie este vídeo ya habéis jugado o habéis visto la serie no en algún momento u otro así que nada vamos a continuar seguimos está la cosa complicada porque esta parte se previene bastante complicada porque hay muchos tiros así que nada vamos a darle caña de hecho tenía puesto el pausa por lo mismo porque aquí se necesita concentración además ya lo viste que el capítulo anterior lo dejemos a más de comunición de nada bueno si tengo de esta pero tengo miseria es que además no sé si en esta zona se puede escapar sal de en medio dina dina me está dando por saco en cada momento a la ley hay uno no me mató vale, ahora no lo han visto ¿no? el problema es que aquí hay uno que viene siempre aquí, aquí la puta vida, ¿no? ¿qué hago en la puta? vámonos vámonos, dice ¿cómo vamos a irnos? que nos han pegado un tiro luego el problema es que la dina esta una, mira, ha matado uno sí, no me lo creo vámonos 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 vale, me he cargado tres o cuatro ya, eh, por lo menos es que lo malo es que no sueltas munición, tío se ve el arma en el suelo, pero la munición no nada, tío ahí hay uno y encima se ve como estoy herida uf, menos mal que ha fallado ese es que estoy sin munición, loco tengo una bomba pero es que esta bomba y las cosas esas no quiero agastarlas porque sé que luego me van a ser más útiles que contra tres mongoles como estos problema cuál es también que no dispara esta, tú lo tienes de atrás disparale pero por qué está agachada y no dispara vale, no se ha perdido de vista supone que los de esta zona han muerto todos bueno, han muerto, los he matado, vaya faltan los de abajo en la zona esa que va a ser más complicada todavía porque no tengo ni una puta bala, tío ni una maldita bala es que no hay munición en ninguna parte es increíble, pero cierto es que además no sé a dónde hay que tirar aquí aquí no me llegamos aquí aquí lo que no sé si te vienen aquí normalmente no te tienen que ver pero claro tú menos la hostia este juego, eh en esta dificultad es que te sientes en plan que tienes que sobrevivir a toda costa de todo y de todos ¿se va a venir por aquí o por dónde? la hostia hay intrusos sueltos mierda, me han pillado que me pasa por delante suya ve por el lateral esta hostia, se la ha cargado tú en la cabeza, la ha metido ¿cómo que va, chaval? es muerto, eh hay que hacer un reconocimiento no 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 me jodas que tengo que empezar todo, tío es que cualquier cosa que hagas, tío te mueres, tío te mueres, tío porque también otra cosa que puedo hacer es seguir estando en sigilo, eh también te digo casi que es mejor igualmente complicado pero vamos a probar, a ver el otro sigue por la cafetería es que aquí hay 3, 4 más ahora queda un ¿no me parece? son un montón, tío mira, tienes que tener a todos controlados mira, aquí hay uno, ahí hay otro es que es increíble por aquí ¿cuántos quedan? más vale que corras queda ese de ahí, solo creo ¿dónde te has metido? cállate dime que los he matado a todos o queda uno no, si está subiendo es que ya está hostia de ser así es un milagro, eh bendito milagro porque esta zona es complicada voy a coger las píldoras esas esta zona madre mía tela marinera, tío más que nada porque claro es que escasea la munición mucho, tío pero mucho es que no me pido, eh seguro que ya están todos, eh y por aquí se podía subir, ¿o no? sí se podía de hecho, ¿qué había aquí? vale sí, pero no puedo hacer nada más había esto que sin más tampoco imagínate, ¿eh? hacer esto con pena muerte, tío de locos que no me da nada, ¿no? ya no me pido en cualquier esquina cualquier suministro que nos puede servir así que aquí creo que aún faltan, ¿eh? me suena que aquí salían más enemigos espera, espera, espera te lo he dicho te lo he dicho yo sabía yo que esta zona también había que cabruna esto no sabía yo ah, pero si le he pegado empiezo a pegar yo puñetazos vaya mía, tío voy a poner a otro lado voy a poner a otro lado me supone que podemos continuar sin matarlos ¿no? ¿estos o qué? creo que sí es que hay muchas zonas en las que podemos pasar de ellos tío y esta es una de ellas a partir de ahora mataremos a todos los intrusos enviaré más unidades a localizar a la otra mujer puede ir a la base antes de que acabe el día y trae todos los suministros que haya joder te he bloqueado ¿qué es esto? probemos venga adentro venga hay que alejarse de este colegio ya tiene que haber alguna forma de llegar a la calle no hay nada por aquí no hay nada serie y compañía tío hay pedazo de setup que ha echado cuatro pantallas una carta de colección ¿esto que tenemos? aún tengo muy pocas tenemos que llegar a la calle a la calle pero antes hay que mirar todo bien Dina ella no pincha los suministros nada como ella siempre va disparando bueno de aquella manera va disparando no es que dispare muy bien pero bueno vacío mira tú ojo vacío de cada cinco cajones encuentras algo en uno o sea que lo más no se la puede pedir vale vale todo despejado sí creo que bien vale mira esto es una de ellos pues que le den lee la carta jordan jordan isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión hay scars por la zona es por si me echas de menos lía la emisora ¿crees que seguirá ahí? habrá que averiguarlo ¿no? vale está junto a esos edificios altos por ahí vale vamos a por lía vamos a por lía por aquí no hay nada más tampoco vacío 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 estoy literalmente una maldita bala eh tío ¿estás bien? sí se podría decir que sí por cierto gracias por ayudarme ¿cómo no? encima ahora estamos sin caballitos esos son los lobos muy armados pues sí creías que iba a haber tantísimos Tommy dijo que era posible ¿cambia eso algo para ti? no atenta a las patrullas había un montón intentando hacerme salir ¿cuántos? vi a dos pero creo que había más y en cuanto vean que hemos salido de la escuela y matado a sus putos amigos saldrán en bloque a buscarnos aquí de momento no veo a nadie ¿sabes? 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 Nina Dios no me metía ¿te has dado? sí mierda el corazón me va a mil y a mí a mí no a mí no a cinco solo si te parece estoy infectado el huevo que me ha metido un susto mira una bala tú me han mordido Tina ha muerto llevábamos un tiempo embarrochándonos de patrulla era una mierda de puestos sin infectados ni escar dejo de todo decirle a mi madre que la quiero muy bien chévere oriste otro cajonado cerrado no cerrado vacío mejor dicho cerrado no estaba no sé cerrado sí estaba pero estaba vacío ya me entendéis vale eh creo que otra bomba de estas eh voy a crearla ya la tengo hecha a ver lo de la fotografía de Lea otra de Lea eso es lo que ha dicho de la emisora de radio ¿no? si esa zona también de la emisora de radio tela ahí sí que telita esa zona esta casa es la de antes no es otra otra carta coleccionable otra carta coleccionable ahora aquí no puedo subir al menos por aquí esta es que al final ahora que pienso aquí abajo no lo he buscado mucho ¿no? vale aquí al igual puedo encontrar algo a ver un poco o mucho encuentro alguna cosilla que me sea útil si no está vacío si no está vacío a ser posible mira bueno las padas de piedras nunca vienen mal hay algo que no entiendo ¿por qué nos mataron a ti y a Tom cuando pudieron? no lo sé parece imprudente quizás son tontos quizás ya lo hicieron a breve ¿no? si aquí creo que ¿qué dice? zap la cagaron wey ¿cómo se llamaba la chica de la nota? ¿la de la emisora? Lía Lía ¿era la de ¿era la de la trenza? no lo único que recuerdo de ella es cómo lloraba cuando rajé a ese sádico hijo de puta ¿qué quieres hacer con ella? averiguar lo que sabe averiguar dónde están los demás y ya veremos ¿le preguntarás por qué lo hicieron? sí ¿algo de esto te recuerda algo que Joel dijera de su pasado? mmm nada nuevo ¿crees que es posible que hiciera cosas que tú no sabes? claro no se le daba bien abrirse a los demás me pregunto me pregunto que sacará Tommy de todo esto seguro que él sabría más de toda la gente molesta con Joel ¿qué harás con eso? no se mueve ¿has probado a quitarle el tope? chica lista tope tope como si saca el tope el problema es que estaba atascado ahí tío tope ni que topa vuelvo enseguida haré guardia no hay nada por aquí la nota se robaron ayer por la noche fue Jimmy Jimmy ¿qué es esto? estas son otras bombas estas son las que se pueden detonar vacío no hay nada más esto está todo visto está visto nada bueno ya de aquí creo que había que saltar por aquí ya está y luego puedes seguir avanzando si sale de en medio Dina porque está todo el día en medio esta niña no la verdad que te lo juro que yo no entiendo la IA de 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 este juego tío aún se ven los edificios ¿cómo lo hacemos? a ver es una lavandería hostia ahí hay dos ahí hay dos ¿qué? ¿qué? mira son ellas es que más homo me van a matar literalmente es que es durísimo tío además estoy con muy poca vida voy a meterme un botiquín porque es que ahora mismo me voy pelado pelado vale lo más bueno es que no sé si por aquí puedo escapar sin tener que enfrentarme a esta gente no tengo ni la más remota idea pero se puede mirar se supone que están allí porque y si me subo por arriba veo que hay una escalera allí también porque tengo la opción de poder escapar pero que digo probablemente hayan subiditos y cosas aquí que me interesen entonces quizá preferiblemente mejor subir a ver cuidado si aquí hay algún arriba que mueva que no se mueva calladito así me gusta que susto me ha pegado Dina vale y enfrente hay otra tienda que parece como de de galitos con cosas y aquí se supone que están los otros dos por aquí abajo estoy viendo uno ahí arriba ahí arriba vale, dos muertos vale, me ha gastado dos balas, pero bueno ha merecido la pena, yo creo, ¿no? me los he cargado vale, vamos a registrar todo esto un poquito porque ha dicho mierda ah, vale no jodas que hay más por aquí vale, hay uno que tenía un este tenía un palo, ¿puede ser? esto me lo llevo vale, el palito me lo llevo entonces, a ver, ¿a qué es por aquí? dime que hay algo dime que hay algo muchacho vale, nada, por aquí a ver, en esta tienda tiene de juguetes o no sé parece como de Halloween sí se parece a la que íbamos al DLC del premio de Last of Us con con Ellie y Raleigh Raleigh, Raleigh, no sé cómo se llamaba vale, no hay nada, tú tanto Halloween, me cago en la hostia tío, esta dificultad es que no hay una mierda, tío, eh para registrar no hay pena en nada, tío vacío total, eh y por aquí, a ver ¿hay algo o no? de hecho es que no hay nada, tío y lo peor de todo es lo que digo que estoy sin munición llevo nada de munición vale, estoy viendo a dos por ahí me están patrullando aquí no hay nada, ¿eh? a ver, espérate está vacío, tío que no hay nada de nada y por aquí esto lleva supongo a lo de donde estábamos antes sí eh, para llenar gasolinera, ¿no? o esto es la misma zona de antes ojo, aquí seguro que hay gente claro, ¿qué decimos? estas zonas al igual se pueden saltar vamos a pasar de todos a esta gente pero claro, me interesa al igual registrar todo esto quizá encontramos algo un momento aquí no veo nada aquí, 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 aquí ahí está todo esto es lo que nos interesa a nosotros porque al final si queremos mejorar cosas necesitamos todo esto esto me ha pegado, tío mira, una bala una bala ya es oro aquí, tío en esta dificultad aunque no lo parezca milagro no hay ningún infectado bueno, mira, está mierda otra patrulla la hostia, tío ¿todo bien? nada vale, ahí hay uno enfrente es que encima estaba cargando, tío o sea, no tenía nada más cargada tío, claro es que no yo no me empano, tío voy a tener voy a tener una cosa las veo ahí, ahí te aputa, te aputa, te aputa tío, fallo todos los tiros ahora Dios, qué rabia qué rabia me da esto, tío porque otra cosa estoy pensando y si voy hasta allí como he ido ahora es que es imposible matar a... o sea, no es imposible pero costaría demasiado entonces a mi sabe ahí me defende por aquí creo que era que venía por aquí que era más fijo estoy súper jodida es más bueno que no sé ni a dónde voy aquí hay un banco aquí hay más calla aquí he visto otro madre mía aquí es que si están por aquí ya también ahora todos así que es peor porque encima se acumulan los de antes más los de ahora una cosa madre de amor hermoso dios es una locura esto sin municiones sin nada es una completa locura no me digas tú pero donde tengo que salir que tengo que hacer encima no hay nada no hay provisiones hay camiones que he visto algo antes las formas que no sé ni para dónde tirar creo que hay que tirar para allá al fondo porque aquí no hay nada la verdad no vale entonces no tengo nada cero de municiones cero de munición cero de todas estoy corriendo vale vale ya me acuerdo esta zona es que tengo que tirar tengo que ir donde tira la botella si no lo recuerdo mal ahora que me da rabia que encima la dina estaba haciendo un montón de ruido a veces me pienso que son ellos por aquí no como me han disparado tío vaya tela es increíble tío ¿dónde estoy ahora? aquí guay la booty ya encima tengo uno dentro aquí o sea había llegado súper bien ahí tío el tema de la distracción con la botellita ha ido bien ese ni se mueve tío ahora ahora es cuando se va a mover para aquí ¿te imaginas? la paz no me joda me ha visto tío puta tío mierda está llena que no puedo salir de aquí ahí mismo ahí de atrás si me pillan no puedo avanzar si me pillan no puedo avanzar las cosas como son están en medio de rato no puedo es que no puedo tengo que ser más rápido tío eso también al final es un poco más también RNG porque aquí por ejemplo ahora no me ha aparecido este tío si me acuerdo que tengo que ir por ahí es capaz por ahí pero el problema es ese si me cargo a este me cargo a este me cargo a este me voy a perder ¡ah tío! ¡no! ¡ah tío! ¡no! que no me pille! ¡que no me pille! No me ha visto Estoy jodido Estoy jodido Porque ahora estoy encerrado Para ya son nuestras como se ha resistido este como voy a empezar desde atrás no creo no así con suerte si esta zona es dura 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 no recordaba yo aunque es que jugarlo en modo normal superviviente a jugarlo en la lista hay un paso ya encima voy asesinada tío es que no se puede hacer una mierda tío no me quiero imaginar todas las otras zonas que nos quedan por ver aún el juego es que sé que hay unas cuantas que son emboscada creo que venía de allí y está el otro que encima la dina esta no dispara apenas me da mucha rabia por eso ahí hay uno pero es que te encontré es que la dina ha matado no ha matado no ha matado es que yo creo que tendría que ser mucho más ofensiva dina se queda mirando muchas veces si y no dispara no hace nada tío no tengo nada de munición tío nada cero tengo las dos bombas pero por no gastarlas no sé que estás ahí y ella no dispara tío no dispara mira mira tío ahora me se me está buscando ahora pero porque no le dispara a ella ostia menos mal pero en verdad nos hemos dejado varias cosas por coger seguro cien por cien el problema es que ahí tío una de dos o te escapas un poco y matas unos cuantos o es imposible de avanzar dame la mano matar todos con la sin bala y es que si como lo hagas todo cien por cien perfecto en sigilo no te lo pasan ni de broma esa parte porque que no tenemos ni munición ni nada edificio circular parece la emisora que hay en tu mapa vamos ah es una locura tío como habría hecho esto sin ti bueno mierda ostia ah si la parte esta de las trampas había una trampa ¿una qué? trampas explosivas mira donde pisas y aprovechando a nuestro favor las bombitas las trampitas vaya vale vamos a ver si podemos conseguir algo de aquí otra coleccionable por eso también que dije que el tema de coleccionables no me lo voy a tomar muy en serio en esta primera vuelta porque no esta primera vuelta jugando en una lista es que es casi imposible ponerte a parar a mirarlo todo cien por cien bien porque es imposible tío con todos los enemigos que vienen vale hay otra trampa por si me hiciera falta echamos por ahí atrás el listo estén atentos porque probablemente hayan más eh ahora no me acuerdo muy bien pero aquí hay una torre espera un momento hombre ¿tienes prisa o qué? después de la que todo lo que hemos pasado dejame un poco de de respiro nada descansi cuatro horas más en este turno joder jugando desde hace picha vale es que no tengo botiquines tampoco eso es lo que me preocupa ahora mismo es que no tengo botiquines o sea ir sin botiquines no he visto ninguno pero no lo sé para que es que tengo que bajar joder estoy bien vamos jamás pues digamos no está pues bueno pues mira he'll kill her love es raro de cojones puta mierda les dispararon mira es de tommy lo que han montado los infectados este es el nueva pota ¿estás bien? sí, lo siento es el olor muy bien supongo que habrá ido a pie ¿puedes seguir? sí, estoy bien por favor es que hay algo ¿no? creo que veo también te digo que en verdad porque no estoy en las zonas que sí que no hay enemigos como ahora tampoco estoy buscando 100% bien si no quizá encontraríamos algo más de suministro pero de todas formas yo lo noto que escasean muchísimo todo muchísimo boston no estaba justo en medio de una guerra civil los luciérnagas nunca opusieron tanta resistencia ¿tú ves la emisora? más cuerpos otro tiroteo Tommy ha pasado por aquí ¿pasaría por ahí? más trampas gracias hay muchísimas serán para los infectados exacto un mal paso sí vamos paso en falso y y boom mejor no atajar por aquí con todo esto el vaso medio lleno exactamente te lo vas pillando Dina vale los informes ya os dije que tampoco me lo estaba leyendo prácticamente porque es que hagas siendo un juego que ya lo he jugado de todo rollo a ver tampoco puede sacarle nada en vale tenemos aquí un de esto para mejorar es que realmente munición tampoco sé de qué arma estoy conseguiendo nada porque vale aquí tenemos que mejorar precisión mira por 6 capacidad es que el capacidad he cargado es usar chorradas si no tenemos munición estabilidad estabilidad podría estar bien de esta arma escopeta de mentonada pistola de esta estamos conseguiendo una vez en munición podríamos meterle mejora de precisión y de estabilidad sí precisión y vamos a mejorar aquí esta vale y de esta misma arma mejoramos estabilidad les quedan 55 le voy a gastar en este el fusil le vamos a meter estabilidad al final lo más importante en este modo dificultad tenemos mejor estabilidad precisión lo más importante en las armas capacidad es que la chorrada porque ya te digo sin tener balas apenas para que tienes más capacidad de cargador no es necesario voy a que por aquí dentro hubiese algún chequeador me suena o estoy flipando ahora aquí digo no a la cual esta se está muriendo no no había que dispararle si quieres pasar un buen rato llamas taxi al igual son los últimos dígitos 501 33 55 501 33 es el eso a ver 555 0133 0133 5 hombre hostia se celebran esas dos balas de rifle y esas de escopeta y tanto que se celebran carga la escopeta liga luego aparte de esto no tengo nada más ¿no? vale ok pues aquí no hay nada más por aquí no ah no para aquí hay una trampa y aquí también ¿no? o no esta zona está plagada de trampas mejor no atajar por aquí con todo esto el vaso medio lleno aún hay más esto es la zona de antes no sé la podía pasar por aquí pero aquí aquí otra trampa también por aquí ya no puedo pasar si no tengo hay algún hay algún tocho o algo por aquí tío o nada lo tengo que lanzar por aquí ah mira aquí amigo ya te lo hacen a breve aquí te meten esto vale genial pero porque no le da la trampa tío macho de verdad también puedo hacer esto también eso es el tonto porque no sepa apuntar la trampa tal cual hacer esto así ya está claro si yo quiero hacer de otro lato Dina pero de Joel oe macho de Joel sí pero entre la puntería de Dina ahora es cuando me quedo sin tocho no jodas ah que pensaba que salía el infinito pues no ahora no puedo gastar en esto tío tiene que haber algo más mira una botella ya puedes atinar bien ahora es que salía ¿ves? porque no salía antes en rojo no lo entiendo vale sale en rojo porque te mata claro madre mía cada día estoy más seguro de que soy un completo inútil ya me voy a matar hasta las trampas así porque a ver Dina es que tú yo no sé ni para qué me sigues ¿para qué me sigues? pesada pero me ha petado tú no que no petaría nunca eso no la he visto tarde joder mira que he visto el hueco por abajo del camión ese digo bueno será por ahí hola hostia tío y me está quedando atascado aquí tiene tela esta tiene tela este imbécil como siempre me está siguiendo joder loco es que también ya le vale aquí podría haber hecho un poco que sea un poco más de esto tío que sólo con que roce ya que cuente tío tiene que ser justo exacto en la trampa por milímetros si no nada no vale otra mierda mejor de las cosas ya 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 por no sea que no sea que tengo que pasar por aquí no sea que no valga bien va muy bien la botella aquí queda petado no me digas tío que adivina ah que aquí hay más trampas vaya no se no se cansan de las trampitas joder macho tiene que seguir los cables o sea que vamos a empezar con sutilezas quizá Lía venga a nosotras sí lo mismo nos tienden una emboscada exacto tengo que entrar ahí ahí está cuidado ahora cuidado ahora pues nada yo creo que es buen momento para dejarlo aquí yo creo que sí sí vacía ya veremos es buen momento para dejarlo por aquí gente espero que os haya encantado este capítulo ha habido bastantes muertes ha habido momentos en los que nos hemos atascado un poquito evidentemente pues ya os comenté también que el tema de la serie realista si hay momentos en los que me atasco mucho rato evidentemente va a estar bastante editado para no tragaros tropecintas muertes es de lógica así que nada lo dejamos por aquí próximo capítulo seguimos con más entramos a la emisora vemos que sucede para los que ya habéis jugado o ya lo habéis visto esta serie evidentemente porque ya tiene sus años este juego aunque estamos en esta remestralización espero que lo disfrutéis igualmente espero que dejéis un buen like y nos vemos en el próximo capítulo con más y mejor nos vemos chau 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 Gracias por ver el video